Una tormenta eléctrica acá Entre Fárbol y Mendota, California Una tormenta eléctrica Están cayendo rayos, truenos, agua Y pues qué bonito, ¿verdad? Que llueva porque estos inviernos han estado muy secos Y pues qué bonito que está lloviendo Que está lloviendo recio Miren, si se pueden fijar en las orillas como hay agua De las que ha llovido Se llenaron las orillas de agua Qué chulada Saludito a mi gente, a toda esa bonita gente del YouTube A todos los que me siguen, los que ven mi canal en el YouTube Saludito, ¿verdad? De parte de Triples, de acá, desde Mendota, California Aquí pasándoles este videíto De esta hermosura de tormentas Que Diosito nos ha regalado ¿Será el final del invierno? No se sabe porque cuando Lleve la última tormenta del invierno Es tormenta eléctrica y hay rayos y hay truenos Entonces no sabemos si va a seguir el invierno o ya se acabó Pero que sí ha llovido, bien bonito ha llovido Hermosura de tormenta Tiene como se mira la nube allá Va para allá, para aquel lado Ahí está, ya vamos ya casi llegando a Mendota Mendota, California Mendota City, Mendota, California I recorded a video Between our father and Mendota So we say hi to everybody From Mendota City This is, I think We think it's the last ring Because when it's the last ring It's coming with the thunders And fires Y aquí ya se está quitando Bueno pues Ha sido un gusto saludarlos Y pues me gusta compartir lo bonito Y que bonito ver llover Saludos a todos los que les gusta ver la lluvia Pues a mi también Soy otro que me encanta ver llover Adiós Llegamos a Mendota